qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de genshin impact vamos a continuar con el evento gente porque en este día tenemos de nuevo cofrecitos ok tenemos la segunda parte de los cofrecitos entonces en este vídeo les voy a mostrar la ubicación de los ocho cofres de la segunda parte vamos a leer las pistas dice tú que estás de las aventuras ven en cuenta el regalo que un servidor ha preparado personalmente lo encontrarás cerca de cierta tienda de recuerdos pues la tienda de recuerdos de monstas amigo mío dejé mi regalo cerca de un hotel muy antiguo de monstas en este momento está ocupado por unos invitados extranjeros ok el hotel es el que está a un ladito del tele por bueno ahí del lado derecho del tele por enormes aspas se mecen el molino gente obvio dejé el regalo junto al lago de sidra solo ir por ahí alimentar los patos que no se te ocurra asustarlos si vas a recogerlo pues donde están los patos ya saben en la tienda imagino que es ahí no en la tienda pero en el puente donde está a ti me imagino que es por ahí la gente viaja sin descanso por el camino del viento meridional mientras los obsequios pasan desaparecidos en la puerta de la orilla del lago no saben que este es por donde está el el puente y el otro es donde está la estatua de las siete la primera la primera que nos encontramos cuando jugamos cuando recién empezamos a jugar en chin impact en el santuario donde la bruja guarda sus escritos y sus bedemecums yo soberana del reino de la noche eterna les consejo la gracia de mis bendiciones hay un carro viejo cerca del lugar donde voy de pesca explosiva esta es donde está la misma estatua esta la primera estatua que encontramos pero hasta el lado izquierdo y hay una pequeña playa esta es la playa del embarcadero también está sencilla ok entonces vamos a iniciar gente vamos a iniciar por la estatua de los siete recuerden que una de las cosas que hace muy sencillo agarrar estos cofres es que cuando tú te acercas te lo marca como si pues fuera un cofre que tú hayas abierto no miren aquí tenemos al primero aquí mero tenemos ok no el primero no el cofre número uno sino que por aquí estamos empezando la rutita no importa no hay un orden gente no es necesario el próximo hablaba de la playa que la playa pues está acá vamos a evitar esos gilis pobrecitos no queremos hacer daño chéquense cómo se lo marca cuando te acercas no para abrir ahí está ok tenemos ahí y vamos a irnos a este tp este es el que mencionaba que cerca de la bruja que no sé qué bueno pues porque está el dominio aquí y el cofre está aquí ok el otro recuerden el del molino recuerden el del molino y el otro está dentro de la o sea molino dentro de la halo direct de la biblioteca gente ok chéquense aquí está el molino es el que decía de las aspas sencillito no ahí están las aspas miren y el otro está en la biblioteca está en la biblioteca donde se encuentra cómo se llama lisa ok vamos a entrar y hacen que está del lado derecho aquí en el enlace de los cabellos de favonius aquí mero miren aquí lo tenemos para salirnos vamos a ir al tp ok el otro está en el hotel recuerden que mencionaba por ahí un hotel es el que está aquí a la derecha del bueno un poquito más arribita del tp no aquí allí bueno voy a tratar de subir por aquí a ver si puedo y si sencillito nos volvamos a bajar y nos vamos a cada parte de atrás de la taberna vamos para allá vamos para allá sencillito gente en contra miren aquí está la entrada es el que mencionaba de la entrada y creo que nos falta uno no creo que nos falta uno si el primero dice tú que ven en cuenta regalo que un servidor abro para personalmente lo que tras cerca de la cierta de cierta tienda de recuerdos pues vamos a tener recuerdos la tienda de recuerdos está por acá recién en cuanto entras por ahí está la tienda de recuerdos así que con que nos acerquemos un poco miren ahí está sencillito gente pues es todo ok es todo ahí están todos los cofres ok se fijan la rutita se la hacen en 5 minutos 4 minutos rapidísimo que rapidísimo nos falta una que se desbloquea en dos días dos días más así que ya saben como siempre espero que les ayude gente y nos vemos en el siguiente video sores unится no Gracias por ver el video.